¿Cómo estás? No me asegurei de hablar. Casi de un par de pulga. Incidencialmente hay que ser valente en un segundo. ¿Está listo? Vamos a eso. ¿Vamos a ir fuera? ¿Fuera? Por fuera, cuerpo para adelante, de adiante, el cuerpo. ¿Puedes bajar? Si llegas, ven. ¿Puedes bajar? No, 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 porque ¿Puedes bajar? De pie, de pie. ¿De pie? Puedes bajar. ¿Puedes bajar? De pie. ¿Puedes bajar? De pie. ¿Puedes bajar? De pie. ¿Puedes bajar? ¿De aquí voy a bajar? Sí, 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 vamos. ¿No puedes bajar? Sí, sí, afirma, yo afirmo acá. ¿Puedes bajar aquí? Sí, sí, donde quiera. Sí, puede ser, cualquiera de los dos. ¿Aquí? Sí, vamos, 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 eso, hizo, vamos, por fuera, ya, vamos, yo te estoy afirmando, ya, ya vamos, estamos listos, ya, vamos, 3, 2, 1, vamos, salta, salta, no, suéltate, ya vamos, suéltala, suéltala, ahí salió otro. ¿De circo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espera mi alma voltar para el cuerpo para conseguir falar alguna cosa. Conseguiste saltar bien, finalmente. Gracias por venir a Mundo Dinamo. Obrigado. Gracias.